Bien, mi nombre es Alex Méndez, comisionado de educación de la ciudad de Patterson y me siento feliz de estar acá dándole el apoyo a la comunidad peruana, como siempre lo he hecho, los peruanos, dominicanos, puertorriqueños, latinos en general, tenemos que apoyarnos unos a los otros y me gusta, de verdad que me emociona bastante ver que grupos latinos se están reuniendo para apoyar candidatos latinos, lo cual es muy importante, los números, la cantidad de latinos que tenemos aquí en el condado de Paseig, en la ciudad de Patterson y otras ciudades bastante grandes es el momento de que tengamos más representantes en todos los niveles de gobierno, así que yo quiero felicitarlos y nuevamente yo siempre estoy con mi comunidad peruana, siempre estoy 100% con ellos porque es una comunidad trabajadora, una comunidad tesonera y hay que apoyarlos, todos los latinos tenemos que tener representación.